¿Qué es el tema de la Junta Parroquial? ¿Qué es el tema de la Junta Parroquial? ¿Qué es el tema de la Junta Parroquial? No, y además instan a conocer y a darle tributo a estos dos lugares emblemáticos como es la Casa de los Tratados y el sitio emblemático del templete de Tarqui. Y eso para mí es una gran alegría, ¿por qué? Porque al tener ya un sitio geográfico, digo así, Girón va a estar en la mirada, en la mira de los ojos del ecuatoriano que ama su tierra e instan a valorar la historia del civismo en ese sentido. Yo creo que, y además el otro día compartiendo en el lanzamiento de la novena cabalgata, el señor general de la tercera división hablaba muy, muy, muy certeramente en este tema. No hay otro rastro histórico en el que a Girón es el único quien da este camino del naciente Ecuador. Es decir, Girón es trascendental en la naciente patria y ese dio ese 27 de febrero. Por eso yo creo que estas fiestas tienen que hacerle con mucho afán, con mucho amor, con mucha alegría. Y por eso tenemos propuesto, ¿no?, como es de su conocimiento, nuestro querido Cantón Girón va a celebrar y conmemorar este acontecimiento de la fecha de conmemoración hoy nacional del 27 de febrero, que se vivió en la gloriosa batalla de Tarquide y las firmas de los tratados de Girón, un evento de gran relevancia que marcó, como digo, un hito histórico y cívico para el Ecuador. Es por esto que el GAT municipal ha preparado una variada programación que da inicio este viernes 19 de febrero con elección y coronación de la reina de Girón 2016 en la casa del pueblo Jaime Vallejo Herraez, a partir de las 20 horas, en donde tendremos la presentación de Sandro, del programa Yo me llamo y de Marcelo Lalvay. Para esto tenemos este torneo galante, precioso, contamos con la participación de dos hermosas candidatas, como es Fabiana Álvarez, auspiciada por la empresa Aventura Park, y Cristina Solano, auspiciada por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Luego tendremos el gran baile de gala en honor a la nueva soberana con la presencia de la orquesta Aguanile de Cuenca. Y también para el 20 de febrero, como ya es tradicional, la novena cabalgata que lo realizan las Fuerzas Armadas por la Ruta de los Héroes del Portete, que partirá desde el Parque Calderón de Cuenca a las 8 de la mañana. Allí invitamos, hablábamos con Julio Arpi y más amigos ciclistas, a ver si nos acompañan, ojalá con las camisetas, vamos a ver si hacemos las camisetas, con la bandera de Girón, juntos, y hay algunos tramos importantes. A veces invito a Eloy a participar, que no sean a veces como extraños que llegan, no, no, que seamos también nuestra niñez, nuestra juventud, y que estemos juntos en esta cabalgata. Pero no hay que mal anochearse en la elección de la reina. Bueno, hay que poner un poquito más de esfuerzos, pero yo creo que hagamos que esta cabalgata no sea algo extraño, sino más bien, y por eso, como estamos planteándonos, luego el 21 de febrero recibiremos a los participantes de la mencionada cabalgata, seremos partícipes también de la ceremonia y representación teatral del Tratado de Paz en el templete de Tarqui. Por la tarde en el Parque Infantil, en el Centro Cantonal de Girón, se desarrollará la Feria Gastronómica, presentación del show de canes amaestrados y más sorpresas para todos quienes nos visiten. Y el 27 de febrero tenemos una particularidad de Eloy. Usted ha visto siempre los mayores, hemos comandado en los desfiles, en las palabras, en todo eso. A partir de la cita de la mañana tendremos la Eucaristía de Acción de Gracias, y a las 8 de la mañana tendremos una exaltación cívica en honor a la batalla de Tarqui por parte de los niños y los adolescentes y las Fuerzas Armadas. Y también haremos un debilizamiento de dos banderas en el balcón del municipio de Girón, dejándoles perenne para siempre ahí, porque a veces dirán dónde está el municipio y queremos dejar la bandera de Girón, la bandera del Ecuador, ahí en los balcones de nuestro municipio. Y posterior a esta actividad en la que participarán los niños, delegaciones de las escuelas, iremos a depositar las ofrendas florales en la Casa de los Tratados. También, luego tendremos una actividad popular, luego tendremos el desfile cívico, tendremos, aspiramos, hemos estado hablando con las Fuerzas Armadas, reforzar toda esta actividad, que no sea una cosa pequeña, apurada, sino de verdad, si la Asamblea Nacional declara la fecha de conmemoración nacional, esto tiene que ser hecho con inmensa amor, honor y civismo en ese sentido. Queremos realzar todo lo que es el desfile que se iniciará a partir de las 10 de la mañana, luego tendremos la sesión solemne, tendremos en la noche, tendremos el gran baile con los Tauros Juniors de Américo de Yo me llamo, y así, yo creo que, y habrán eventos sociales, deportivos, las ferias, todo ello, desde ya queremos agradecer a todos quienes están invitados a participar, y queremos, como digo, con esta buena noticia de ser girón con esta historia, de haber sido el 27 de febrero ya desde la Asamblea Nacional, declarada fecha de conmemoración nacional, yo creo que esto es una noticia que a futuro, hoy se siembra a futuro, estoy seguro, girón va a ser visitado, espero por los miles que aman Ecuador, que aman esta tierra donde nace la patria, y creo que este es un futuro importante para girón que se nos viene. Bueno, entonces las festividades empiezan con la elección de la reina ese próximo día viernes. Ahora, señor alcalde, se torna a veces complicado participantes para el reinado, cuando las chicas como que no quieren apoyar, ventajosamente se ha conseguido. ¿Cuál es la situación por la cual se ha hecho? Bueno, no es la primera vez, usted recordará, hace, no sé, unos cinco años atrás, casi no había candidata, había uno, y decían si incluso hicieron, inscribieron a candidata fuera de la fecha de, es decir, si había uno hasta la fecha limitada y era reina, pero dijeron unita más, y después de la fecha le hicieron inscribir a otra candidata que incluso ganó. En ese sentido siempre ha habido esa dificultad, o ha habido reinas que han renunciado, ¿no? Pero usted recordará, Girón es desde Tuncay, Cedro Puro, Pichanillas, hasta las partes altas de Dinahillas, Girón es la Asunción, San Gerardo, y la población nuestra puede participar, yo creo que allí la ordenanza, el reglamento no excluye, han sido invitas a las instituciones, colegios, barrios, todos ellos, incluso había una candidata que llegó después de la fecha, nosotros hemos respetado la fecha, podrían haber sido tres o cuatro, pero llegaron después de la fecha y ya no pudimos inscribirla. Todo esto representa erogaciones económicas, no con ello decir que es un perjuicio económico, porque a través de estas inversiones viene gente y deja dinero en el Cantón Girón. Sin embargo, la pregunta más bien va direccionada hacia, ¿se da una atención, un apoyo, un auspicio, como debería por parte de la municipalidad? Bueno, como ustedes ven, ha habido los auspicios de dos, con la Comisión de Tránsito al Ecuador, Aventura Park, esperamos también concretar un apoyo económico a las dos candidatas, entonces algo será, yo creo que, pero sin embargo yo creo que el municipio cubre con todo lo que son los eventos, los eventos, y espero que las chicas que ahora están apoyándonos en este tema, podamos dar toda la atención en el transcurso de este año que a ellas les toca reinar, ellos tienen incluso un apoyo para su comunidad, un fondo, entiendo que son como dos mil o tres mil dólares, que se van a rogar a favor de su comunidad donde pertenecen, como digo, estamos por concretar un fondo económico que pueda de alguna u otra manera también apoyarlas en este trabajo que es presentarse y todo ello. Sí, porque efectivamente a veces el incentivo, bueno, y desde muchos años a veces se han conocido ofrecimientos que no fueron cumplidos hacia las reinas, entonces eso también muchas de las veces resta las ganas de participar, de las chicas también de intentar convertirse en las reinas del cantón. Bueno, espero que nosotros podamos cumplir lo poco que, como hoy ofrezco, concretar un fondo económico para las dos candidatas, ofrezco, digo, concretaremos eso y aportaremos y apoyaremos con ese tema, si aparte de eso no hay ningún otro ofrecimiento, en ese sentido yo creo que hay que hablar con la verdad siempre.